Música Desde actitudes hostiles hasta guerras han sido consecuencias de la discriminación racial. Pero ¿será que sigue pasando hoy en día? Cada 21 de marzo la Organización de las Naciones Unidas celebra el Día Mundial contra la Discriminación Racial. Y para conocer más sobre este tema nos acompaña Mario Vázquez, sociólogo y músico, docente de la Universidad de Montemorelos. Quédate con nosotros en Queremos Saber. Bien, estamos listos para comenzar con nuestra entrevista de este programa de Queremos Saber. Mario, bienvenido. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Qué bien. Bueno, vamos a empezar a hablar. Estamos en el marco del Día Mundial contra la Discriminación. Entonces, empecemos por el concepto de discriminación. La discriminación se va a entender como cualquier acto que niegue, restrinja o excluya a una persona o a un grupo de personas de acceder a sus derechos fundamentales universales, a sus libertades. Ok. Ya sea por sus características físicas o por su forma de vida. Y la discriminación tiende a volverse sistemática. Entonces, esta sería la definición. Y en resumen, podríamos decir que es cualquier acto que le niegue a una persona poder ejercer cualquier derecho fundamental. ¿Y cuáles son las consecuencias de la práctica de la discriminación? Una de las consecuencias que yo creo que es como el costo más alto que pagamos por no evidenciar estas prácticas, por no detenerlas, por no enseñar cómo evitarlas, puede ser que bloqueamos a las personas y a los grupos para que desarrollen en plenitud sus planes de vida. Entonces, eso hace que tú como ciudadano no puedas aportar a tu sociedad todos tus talentos, toda tu creatividad, toda tu expresión, toda tu personalidad. No lo puedes hacer y entonces nos perdemos de quién eres, nos perdemos de cuál es tu esencia, nos perdemos de tus aportes creativos, porque no hay mecanismos para dejarte ser. Entonces, ese es el coste y a mi juicio es el coste más alto porque entonces nos disminuimos como especie. Claro que en sus formas más agresivas también nos cuestan vidas, entonces pues es terrible. Diríamos entonces que a nivel personal pues nos disminuye y a nivel social pues se pierden esos aportes. ¿Qué otras consecuencias a nivel social a largo plazo, digamos, que puede tener? Pues nos volvemos sociedades que no pueden generar empatía, que no pueden generar conciencia de quienes integran sus propias voces dentro de la sociedad como grupo. Los públicos vulnerables a estos efectos de la discriminación, en primer lugar, por ejemplo, son las mujeres como colectivo, como género, es una situación bastante difícil. Los pueblos indígenas, que por ejemplo en México están reconocidas 68 etnias, entonces es un público considerable. Están los jóvenes, la población LGBT, población discapacitada, migrantes. Y todas estas voces se encuentran muy vulnerables, pueden ser maltratadas por las personas, por las instituciones, se les restringen derechos. Y eso hace que como sociedades pues no mostremos empatía, que no seamos personas con un pensamiento progresista, que no podamos ver el valor que hay en otros grupos. Y pues eso totalmente genera costos negativos. Tú has mencionado algunos de los grupos más vulnerables en cuanto a la discriminación. En el siguiente segmento de la entrevista, quisiera que nos comentaras cuáles han sido esos hitos históricos que han sido marcados por la discriminación, que nos tienen lecciones para nosotros en el día de hoy. Así que quédense con nosotros amigos porque ya regresamos enseguida con más información. Los siguientes son ejemplos de discriminación. Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas. Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios. Impedir la participación en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole a causa de una discapacidad. La historia, como sabemos, se ha dividido en distintas etapas por distintos fenómenos o situaciones que se han dado, ¿verdad? Pero, Mario, tú que eres el que sabe, quiero que nos cuentes un poco sobre estos momentos de la historia de nuestra humanidad marcados por la discriminación. Si estudiamos cualquier punto de la humanidad históricamente, podemos darnos cuenta que van a existir eventos que nosotros vamos a señalar que fueron violentos, que fueron discriminatorios, que tuvieron algún problema fuerte hacia sus poblaciones y entonces podríamos señalarlos así como discriminatorios. Sin embargo, en ese tiempo no había esos esquemas conceptuales para decir, bueno, estamos hablando de discriminación, de rechazos, están violando las leyes. Sin embargo, bueno, esto nos da ahora un marco para hablar de cómo hemos podido estar conceptualizando el uso y el tratamiento que se le ha dado a la discriminación como algo que tenemos que rechazar. Haciendo esto podemos, por ejemplo, situar en 1789 el momento en el que concluye la Revolución Francesa este movimiento social que pugnaba por la libertad, por la igualdad, por la fraternidad y lo cristaliza con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Sin embargo, esta declaratoria solamente reconocía a un tipo de ciudadano, al hombre blanco, al hombre que era propietario, que era religioso y que había resultado victorioso de todo este proceso social. No contemplaba mujeres, niños, no contemplaba otras poblaciones que pudieran ser vulnerables. Entonces, ahí está el primer momento, históricamente ahí lo situamos. Más adelante podemos hablar del suceso tan trágico que fue para la humanidad, las cuestiones de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En 1914, 1918, la Primera Guerra Mundial, 1939, 1945, la Segunda Guerra Mundial, que fueron eventos que moldearon de manera muy negativa todo el desarrollo humanístico que se había acumulado, porque todo el crecimiento tecnológico y social se utilizó para destruir y eso fue terrible. Entonces, en 1948 tenemos una nueva Declaración Universal de los Derechos Humanos y se crea la ONU y se empiezan a crear otros organismos para que estemos observando y manteniendo y estudiando constantemente estas situaciones para que nunca más se pueda dar una situación tan violenta por rechazar a las personas por condiciones de género, por cuestiones de creencias religiosas o por algún origen étnico que para las personas pueda resultar algo no positivo. Entonces, de ahí nos podemos pasar a 1966 con la Declaratoria para Prohibir la Discriminación Racial, con todo este movimiento que se da de integración racial en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Nos podemos también trasladar a los 80 con la Declaración Oficial de los Derechos de los Niños. Nos podemos pasar también a las cuestiones del 2000, 2006, cuando se da la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y eso ya nos da todo un marco para poder decir que tenemos legislación que protege a las poblaciones vulnerables y que trate de hacer conciencia de que no podemos seguir manteniendo estructuras de discriminación. México, por ejemplo, en su Constitución, en el artículo primero, deja bien claro que ninguna forma de discriminación por condiciones de género, Estado civil, por educación, por preferencia sexual, por ideología religiosa, puede ser usado para discriminar. Y cada Constitución y cada gobierno tienen la obligación de mantener un espíritu garantista de las leyes y un espíritu progresista, es decir, cada vez más ampliar la cobertura de derechos humanos para que todas las personas puedan acceder a esos derechos. Y ya más específicamente, en nuestro país existe la Ley Federal contra la Discriminación para prevenir y erradicar la discriminación, que se mueve en tres dimensiones. Trata de tener estos actos que puedan darle visibilidad a las formas de discriminación. Trata de mantener medidas de inclusión y también estudia o cubre las acciones afirmativas que deben de ejercer los grupos discriminados para decir, aquí estoy, este es mi lugar en la sociedad y entonces todos debemos de respetarnos. Y así es como se va haciendo todo este recorrido. Y ya en México, ya llevamos algunos años que se hace la encuesta nacional sobre discriminación. Entonces, sí es un tema y es algo que tenemos que tener muy presentes y que no solamente por el recorrido histórico que podamos hacer del concepto, sino porque es algo que debemos de estar siempre pendientes de que nuestras acciones, ya sean individuales o grupales, de una cuestión institucional, una cuestión de gobierno, no sean cuestiones que puedan tomarse como discriminatorias sobre algún grupo o sobre alguna persona en específico. En ese sentido, justamente queremos que en la próxima parte de esta entrevista nos comente sobre la situación actual de la discriminación. Vamos primero a unas noticias sobre nuestra iglesia adventista en el mundo, en Interamérica y aquí en la Universidad de Montemorelos y enseguida estamos en regreso. Act, Make an Impact, fue el tema de la segunda conferencia GAIN Global Adventist Internet Network del norte de Filipinas, celebrada en la Facultad Adventista de Manila, en la ciudad de Pasay. El encuentro destacó el significado de los nuevos medios de comunicación en el cumplimiento de la misión de la Iglesia Adventista del séptimo día, que es predicar la segunda venida de Jesús, la restauración del cuarto mandamiento y la salvación en Cristo. Bajo el lema 25 años de la mano de Dios, el operativo social adventista OPSO se llevó a cabo en el poblado de Trapa Trapa, una región montañosa al centro sur de Chile, donde se encuentra la comunidad indígena pehuenche. Más de 120 voluntarios participaron con el objetivo de suplir las necesidades materiales de las personas, así como dejar en sus hogares un mensaje de esperanza y salvación en Cristo Jesús. Durante el proyecto, se realizó un operativo médico, se entregaron medicamentos y se realizaron juegos y concursos para los más pequeños, donde se entregaron diferentes premios. Además, se entregaron donaciones a más de 100 hogares, según las necesidades de cada familia. El proyecto fue posible gracias al apoyo de empresas, iglesias adventistas y el aporte del Departamento de la Acción Solidaria Adventista, la Universidad Adventista de Chile y la Asociación de Profesionales Adventistas de la Salud. Un equipo de voluntarios de Advent Health Mission Global viajaron a República Dominicana del 10 al 18 de febrero para proveer servicios de atención médica a aproximadamente 2.000 pacientes. El grupo estuvo conformado por médicos del área de medicina familiar, graduados y en formación, así como de enfermeras, farmacólogos y directores de proyectos. El equipo atendió a la comunidad en las instalaciones del Centro Médico Vista del Jardín, en la ciudad capital de Santo Domingo, pero también brindó atención en poblados cercanos como Samaná, ubicado al noreste del país. Este es el primer viaje misionero a República Dominicana desde que se realizó el convenio de colaboración con Advent Health Mission Global. Los líderes de los ministerios del niño y el adolescente de la Iglesia Adventista el séptimo día en la División Interamericana, territorio que comprende México, Centroamérica, el Caribe, las Antillas Francesas, así como Colombia y Venezuela, se reunieron el 18 y 19 de febrero para fortalecer su compromiso con la enseñanza de valores cristianos. Los asistentes celebraron el éxito de la iniciativa La Mochila que Habla, programa que permite que los niños y adolescentes obtengan etiquetas y pines mientras estudian y aprenden cada mes, característica de edificación del carácter por medio de diversas actividades en las iglesias locales, así como también en las escuelas adventistas del territorio. Las reuniones introdujeron nuevos materiales y recursos para la capacitación de los niños y adolescentes durante este año, en el que la Iglesia Adventista Mundial conmemora el 25 aniversario del establecimiento del Departamento de Niños. Con el objetivo de que los futuros profesionales salgan con una idea más cercana a lo que será la práctica profesional, desde hace años la Universidad de Montemorelos designa un fin de semana durante el semestre para que sean los graduandos quienes dirijan su alma mater. Fue así que en este programa llamado Universidad del Mañana, las llaves de las distintas oficinas y salones les fueron entregadas a la Generación de Graduandos 2020. Durante este tiempo, fungieron como docentes, administradores y personal de apoyo. Además, organizaron eventos sociales, espirituales y torneos deportivos para la familia universitaria y la comunidad. Entre los eventos más esperados de la Universidad del Mañana fue la Carrera Neón, evento que entre otras cosas promociona el estilo de vida saludable. Poco más de 500 corredores se animaron a hacer un recorrido de 4 kilómetros entre luces y colores. Haciendo honor al lema de su generación, Dejando Huella, la Administración de la Universidad del Mañana 2020 dejó un importante proyecto de reciclaje para la institución con el objetivo de asignarle un uso adecuado a este material, pero también con la intención de disminuir en un futuro el uso del mismo. Para esto, se firmó un convenio con la empresa Rever, quienes prestarán apoyo con este proyecto. Este ayudará en la adquisición de los fondos para el segundo proyecto, que es la creación de un gimnasio al aire libre. En un evento organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, se recibió la visita del licenciado Roberto Jesús Arteaga, administrador de empresas y abogado, quien ha sido premiado por el Instituto Nacional de Emprendedores por dos años consecutivos por iniciativas de negocios y además ha participado como uno de los representantes de México en el Consumer Electronics Show. El objetivo de su visita fue el de incentivar a los estudiantes a incursionar en el emprendimiento, enseñándoles algunas técnicas aprendidas en su experiencia personal y dándoles un panorama de lo que significa este desafío. Para más información sobre esta y otras noticias, visita nuestro sitio noticias.um.edu.mx. Esto ha sido todo por las noticias, regresamos a la entrevista. Ya estamos de regreso, amigos. Mario, quería que nos comentaras, en esta época moderna, donde hay tantos fenómenos que se están dando de migración y donde más culturas cada vez están conviviendo juntos, ¿se da en este momento la discriminación racial? ¿Actualmente? Totalmente. Es un fenómeno social que está escalando. Desafortunadamente va acompañado de muchas otras formas de violencia discriminatoria. Tenemos muchas emergencias de cuestiones de violencia de género. Tenemos muchos problemas de situaciones de violencia en los espacios escolares, como el bullying, que es un tema que va relacionado con la discriminación. Porque no debemos de olvidar que los actos discriminatorios se afianzan en esta falta de entendimiento de lo que es el otro. Entonces, cuando alguna característica física o alguna situación de la forma de vida resalta por diferente a la norma, entonces es ahí cuando las personas deciden atacar al que es diferente por no tener estos esquemas mentales que nos permitan reconocer las diferencias de las personas y celebrarlas. Entonces, cada vez más estamos batallando con este asunto porque, aparte de todo, se une con esta proliferación de los discursos de odio en las redes sociales, por ejemplo, en el Internet. Y entonces, como en esta época contemporánea, tecnológica, todos tenemos a nuestro alcance un micrófono, que son nuestras redes sociales. Entonces, lo que hacemos ahora es magnificar la voz que nos da esta oportunidad tecnológica. Y no siempre lo hacemos de la mejor forma o con las mejores intenciones. Y hay muchas personas que deciden utilizar estos instrumentos para vertir odio sobre aquellos que se les muestran como diferentes. Entonces, eso es lo terrible. Y cada vez hay mayor necesidad de diseñar políticas públicas para que las personas tomen conciencia de frenar estos discursos de odio, de decirle no a la discriminación, de no fomentar el repudio entre las personas. Porque es una situación que hay que tener muy clara. Lo único que somos iguales es que todos somos diferentes. Exactamente. Y cada grupo y cada persona en una sociedad tiene que mantener una voz equilibrada para que pueda ejercer su manera de ser ciudadano de manera plena, de manera constante. No existen ciudadanos de segunda categoría. Esas son cuestiones terribles. Entonces, por eso, hoy en día vemos que hay mucha dificultad para lograr dar este entendimiento. Porque mucho de la discriminación y el discurso de odio se ampara falsamente de un falso entendimiento que tenemos sobre la libertad de expresión. Creemos que porque yo tengo el derecho de decir lo que pienso, cualquier persona tiene la obligación de soportarlo. Y cuando mis pensamientos, mis ideas o mis acciones ejercen un daño o una violencia sobre alguna persona o un grupo, mi libertad de expresión queda anulada. Y esto es algo que necesitamos mantener siempre en constante y sobre todo en los espacios educativos, enseñarle a las nuevas generaciones que lo más importante es mantenernos en un escenario de cordialidad, de entendimiento, de que no vamos a podernos equiparar de manera igual porque todos los ciudadanos de una sociedad tienen diferentes necesidades, pero que debemos mantenernos lo más juntos posible porque ese es el espíritu de las leyes. Exactamente. En un sí o un no, ¿podríamos nosotros discriminar sin darnos cuenta? Sí. Muy bien. Vamos a completar esta respuesta en el siguiente segmento y vamos a llegar a la parte práctica de cómo nosotros podemos aportar a esta lucha contra la discriminación. Rosa Parks, conocida como la primera dama de los derechos civiles, fue encarcelada en 1955 por negarse a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco, hecho que, dicen, fue la chispa para parar el movimiento de segregación racial en los autobuses. Martin Luther King Jr. alzó la voz en favor del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos. Siempre fue un gran promotor de la convivencia pacífica entre distintas razas. Su discurso, I Have a Dream, fue pronunciado en 1963 y es considerado como uno de los más grandes oradores en la historia de Estados Unidos. Nelson Mandela fue la principal cara de la lucha contra la separación de razas, conocido como Apartheid, en Sudáfrica y quien le puso fin a esa guerra racial. Además, fue el primer mandatario negro que encabezó el poder ejecutivo en Sudáfrica. Rigoberta Menchú, gran defensora guatemalteca del reconocimiento de los derechos de todos los pueblos indígenas del mundo. Mario, en el segmento anterior nos dijiste que sí podríamos estar discriminando sin darnos cuenta. ¿Por qué? ¿Cómo se da? Hay una cuestión que es en los marcos culturales. Crecemos, la familia nos da una codificación de cómo comportarnos en sociedad. Después vamos a otros espacios y también nos hacen su aporte. Y cuando los discursos no están bien dados, a veces en esta cuestión de ser sensibles a las diferencias de otras personas, podemos estar repitiendo esquemas que resultan discriminatorios. Entonces, se da mucho en cuestiones de género, por ejemplo, o en cuestiones de origen étnico. A veces hacemos menos a las personas por su origen étnico o por su color de piel. Y entonces, creemos que es una cuestión ya establecida, normalizada. Que así tiene que ser. Que así tiene que ser. Y que el mundo entonces se maneja por estos privilegios de que, bueno, si eres más blanco, pues definitivamente te toca ser jefe. Si eres de otros colores, pues te toca ser de los que hagan otro tipo de labores. O porque eres mujer, no puedes acceder al mismo salario que un hombre haciendo el mismo trabajo. Y pues tú tienes que soportar esa situación. Entonces, sí lo podemos hacer. Y a veces no somos muy conscientes de eso. Pero por eso es necesario mantenernos informados. Y sobre todo, las instituciones hacen su papel en esto al crear conciencia en toda la población. Exactamente. ¿Cómo podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para aportar y promover ambientes de no discriminación? Considero que, en primer lugar, nunca hay que perder de vista que nuestras sociedades tienen que mantener este espíritu garantista y progresista que las leyes tienen. Ninguna ley puede ser retroactiva. Es decir, no puede quitar derechos. Al contrario, tiene que sumar derechos. Ya sea que en alguna situación estemos o no de acuerdo en que cierto grupo o ciertas personas tengan el reconocimiento de sus derechos o de sus formas de vida, lo que nosotros tenemos que recordar es que no podemos ir en contra del Estado de Derecho porque nos da las garantías de podernos expresar a todos. Y él tiene que regular eso y neutralizar los ataques y mantenernos a todos en un ambiente de cordialidad. Entonces, hay que ser constantes en esta situación y mantener ese espíritu de integración siempre. Y segundo, pues, denunciar los actos discriminatorios. En México existe el CONAPRET, que es el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, y tiene todo un protocolo para que podamos nosotros presentar una queja en el sentido ya sea de que nos afectó directamente o reportar alguna situación. Esto es importante porque, por lo menos en 2017, lo que nos dijo la Encuesta Nacional sobre Discriminación es que el 20% de los mexicanos en el último año habían sufrido algún tipo de discriminación. Entonces, es una cifra considerable. También nos dijo otros datos. Por ejemplo, el 40% de los mexicanos no le rentaría una habitación a un extranjero, a una persona joven, a una persona que declarase que tiene VIH, por ejemplo. Y esos son actos discriminatorios que están puestos sobre una plataforma de ignorancia porque tenemos prejuicios sobre las personas, sobre sus condiciones, sobre sus orígenes, sobre sus características, sobre sus formas de vida. Entonces, eso nos aísla, nos separa. A veces la ignorancia. Sí, sí, nos destruye como colectivo. Entonces, cualquier forma de... Cualquier acción que restrinja la información sobre los derechos reproductivos, por ejemplo, también es un acto discriminatorio. Cualquier acción que restrinja el derecho a poder obtener algún servicio médico es un asunto discriminativo. Los espacios educativos que nieguen el acceso a la educación, ya sea pública o privada, por alguna cuestión de origen étnico, de preferencia sexual, de preferencia o de denominación religiosa o de cuestiones de opinión o ideología. Es un acto discriminatorio. Todo esto porque la normativa nos dice, o las leyes, que debemos mantenernos en un espíritu de igualdad. Y eso nos construye como sociedad. Así es. Entonces, el llamado es para nosotros, amigos, aportar a esta sociedad sin discriminación, Mario, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Con todo gusto. Y te esperamos en un próximo programa en Queremos Saber. Ustedes, amigos, sigan disfrutando de más información aquí en Queremos Saber. Una de las historias más tristes de la discriminación racial es el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, en la que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, conocido como Partido Nazi, pretendía exterminar a los judíos europeos. Alguien que luchó por defender la vida de los judíos fue Óscar Schindler, quien fue un empresario miembro del Partido Nazi, que salvó la vida de aproximadamente 1.200 judíos que trabajaban en sus fábricas. Gracias a sus contactos, logró protegerlos de la deportación y muerte en los campos de concentración nazi. Incluso se sabe que para mantenerlos a salvo, gastó toda su fortuna. Mucho tiempo después de la guerra, cayó en bancarrota y logró mantenerse por el apoyo de los mismos judíos a quienes había salvado la vida. Este personaje es tan importante para el pueblo judío que en 1963 recibió el nombramiento de Justo entre las Naciones por el gobierno de Israel y a su muerte fue enterrado en el monte Sion, en Jerusalén. Definitivamente que Dios no hace acepción de personas, eso nos dice el libro de Hechos capítulo 10. Porque somos una gran familia, formamos parte de un mismo cuerpo. Y el libro de Malaquías capítulo 2 versículo 10 nos dice, es una pregunta que te invita a la reflexión. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente contra nuestro prójimo? ¿Te das cuenta que Dios te invita a amar a tu prójimo? Porque verdaderamente, aunque seamos diferentes, aunque nuestra piel sea distinta, aunque nuestra educación sea de otra manera, o seamos de otro país simplemente, Dios nos invita a que permanezcamos unidos, a que no hagamos acepción de las personas, a que podamos conducirnos con lealtad, con responsabilidad, para con unos como para con otros. Así que haz de este consejo bíblico una herramienta útil para tu vida y donde quiera tú te encuentres, siempre ten en mente que todos somos una gran familia y que Dios desea que podamos amarnos los unos con los demás. Amo a tu prójimo como a ti mismo. Con eso se acaba la discriminación. Te espero la próxima semana en Queremos Saber. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!